hola mis amigos como están como siempre saludos fíjense que hoy vamos a ver cuánto dinero cuántas monedas de 10 caben en un cochinito es un cochinito pequeño bueno yo he visto mucho pues que guarden moneditas de 10 este cochinito pues ya está a reventar casi casi le falta muy poquitito para para que se llene entonces ahora vamos a ver cuántas monedas caben dentro de este cochinito pequeñito hay una historia de una persona que yo conocí un doctor esta historia me platicó él que él desde que estaba en la secundaria tenía un puercotote así gordotote así y empezó a guardar sus moneditas de 10 pesos secundaria luego fue a la prepa luego a la facultad dice a veces me quedaba me quedaba caminando me iba caminando de la escuela a mi casa porque no tenía veces ni para comer pero siempre siempre depositaba sus moneditas que tenía de 10 pesos y ya cuando se graduó rompió su cochinotote y se compró un mustang un carro mustang casi del año entonces pues vamos a ver cuánto quisiera me quedé yo con la duda y empecé a llenar este puerquito chiquito este puerquito chiquito pues para ver más o menos cuánto es lo que cabe en un cochinito chiquito y pues cuánto vamos a uno grandote a ver qué tal para comprarnos nuestro carrito no a ver si es cierto más o menos cuánto lo que cabe en un en un cochinito pequeño para que se den una idea vamos a romper el cochinito ahorita se me descompuso mi tele entonces quiero ver si compro una tele a ver si me alcanza con este puerquito a ver cuánto sale los invito para que para que vean vamos a romperlo aquí en su presencia el cochicuy vamos a ver cuánto va a salir de moneditas de 10 en este cochinito a ver si nos alcanza vamos a romperlo aquí en su presencia para que vean que no es no es tranza vamos a ver qué tal como pueden ver está al al 100 vamos a ver que ya no quedó ninguna monedita dentro ya pueden ver que ya pues ya está está vacío completamente aquí pueden ver todas las monedas de 10 vamos a contar vamos a cortar un poquito el vídeo para que pues no sea tan largo no ponernos a contar y vamos a pegarlo con la segunda vamos a pegar otro segundo vídeo para que sepan cuánto es lo que cabe en un puerquito pequeño vale mis amigos nos vemos en el corte siguiente bye bye bueno ya continuando con el vídeo ya vamos a ver cuánto salió del puerquito feliz uy 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 ok aquí son de 500 pesos son 500 mil mil quinientos dos mil dos mil cien dos mil doscientos dos mil trescientos dos mil cuatrocientos y estamos hablando de que todavía le faltaba un pedacito porque si tú agarras el puerquito ya está lleno y lo mueves se van acomodando las monedas así hacia abajo y trabajando más espacio entonces estamos hablando que un puerquito de estos te cabe un aproximado de unos tres mil pesitos entonces para que pues si quieres ahorrarte tus moneditas de 10 te juntas unos cinco puerquitos tres por cinco cinco puerquitos llenitos te vas a tener unos quince mil pesitos pues bueno mis amigos eso es todo su amigo Kike como siempre les mando un abrazote bye bye aquí ya el puerquito ya nos dio la la tele que me hacía falta que se me había descompuesto ya de los ahorros del puerquito como pueden ver ya está la tele para que para que ahorren amigos eh con su puerquito ya saben que que se pueden comprar una tele y si borran más hasta un carro se pueden comprar ya ven que si yo de chavo yo ahorraba en una cajita y a veces cuando mis domingos y mi mamá tenía le hacía falta dinero pues yo le ayudaba bueno pues hasta aquí mis amigos como siempre suscríbanse a mi canal Enrique Ignacio González Álvarez estamos a sus órdenes bye bye